de las últimas horas. Bueno, buen día, ¿cómo están? Ayer alrededor de las 16 horas nos dan aviso de una persona aparentemente con un tobillo quebrado en la zona del camping de Doña Rosa, así que automáticamente mandamos una unidad de rescate con bomberos y patrulla de montaña de policía, hasta que, bueno, que dimos contacto, hicimos contacto con esta víctima y, bueno, efectivamente, aparentemente tenía un tobillo quebrado, se había quebrado, aparentemente no tenía quebrado, así que los chicos le pusieron la félula para poder inmovilizarlo y esperar a que llegue la ambulancia del hospital local para derivarlo al hospital. ¿De dónde era esta persona? Creo que de Cipolletti, del Valle, no, de La Plata, disculpame, porque tuvimos varios rescates. ¿Y la intención era llegar hasta el hielo azul del camping de Doña Rosa? La verdad que no sé a dónde querían llegar, pero lo que sí sabemos y tenemos bien claro de que generalmente este tipo de rescate que estamos haciendo, generalmente estas personas no pasan por turismo, no llevan el calzado adecuado como tienen que ir, entonces están pasando, como pasó años anteriores, estas cosas. En este caso, bueno, no sé si fue así, pero venimos con varios rescates de la misma magnitud. Bueno, esto se viene repitiendo a lo largo de los últimos días, sobre todo turistas que nadie tampoco dice que les controla el acceso al área natural protegida, a ver si lleva el equipamiento mínimo, indispensable para subir a una montaña. Sí, pero como te digo, te acabo de decir, es preferible que pasen por turismo, que la gente está haciendo un trabajo excelente, y ellos les van a decir qué lugares habilitados, dónde tienen que ir, con qué calzado tienen que ir, si conviene ir o no, los horarios para subir y bajar. Y bueno, la gente de Lamprales no sé si están o no, la verdad no lo sé todavía. Bueno, luego tuvieron que también socorrer a un vehículo que quedó casi en el mismo lugar, pero en una situación muy compleja. ¿Qué pasó con esta camioneta? Bueno, también fue en el camping de Doña Rosa, pasando el camping al otro camping que se llama... Campo Base. Campo Base, le quiso dar paso a un vehículo que venía subiendo, y la camioneta quedó colgada de la bocha del diferencial, y bueno, con casi... Al vacío. Al vacío, casi cayendo al río Azul, que tenemos una altura bastante considerable. Ahí hay una trepada de unos 6 a 8 metros, cae a un pozón concretamente del azul. Por lo menos, cae directamente dentro del agua, que está a la altura de la pasarela eso. Bueno, así que despachamos la unidad de rescate para ver la situación, evaluar la situación, a ver si había personas heridas o peligro de que el vehículo cayera al río. Obviamente nosotros no podemos cinchar vehículos ni tirar por cuestiones de protocolo y cuestiones de que no podemos hacerlo. Así que bueno, cuando nuestro agente vio que no había peligro de persona, la camioneta estaba estable, llamémosle, si no la tocaba otro auto, porque en ese lugar es un lugar muy angosto, el turismo, la gente no sabe andar en la montaña, la gente que no es de la zona. ¿Era un turista? Era un turista. La gente no sabe andar en la montaña con todos los rescates que hemos tenido este último tiempo, pero es por inexperiencia de la zona nada más, de las cosas que están pasando, se le van los autos para atrás, se les queda en la mitad de la subida, quedan patinando, lo largan en punto muerto, marcha atrás. Entonces, cuando lo largas en punto muerto con los frenos, el auto se cuelga y va a parar a cualquier lado, no tenés dirección, no tenés nada. O sea, no tienen la precaución de poner la marcha atrás y largar la marcha atrás hasta llegar a los planes y volver a encarar. ¿Hubo alguna persona lesionada en este caso? Porque el conductor quedó literalmente con su puerta al vacío. Sí, no, no tuvimos personas lesionadas ni nada, ni derrame de combustibles. ¿Cómo se rescató el vehículo? Automáticamente se le conecta con su seguro para que la grúa venga y lo retire del lugar. Nosotros o la gente del lugar, bajo su responsabilidad, por ahí con tractores y camionetas 4x4, tratan de sacarlas. Gracias.